Y llega el momento en Toni Zon de conversar con nuestros artistas, de entrevistarlos, de saber cómo están haciendo la música en este momento, la orquesta típica andariega en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a recordar esta entrevista que tuvimos con el contrabajista y director y además compositor de muchas de las canciones y de los tangos que ellos interpretan, quien es Luigi Covielo. Esta entrevista la realizamos el año pasado y realmente fue un momento maravilloso poder conversar con él, un italiano radicado en Buenos Aires desde hace algunos años y que se enamoró del tango y que entonces es uno de los grandes exponentes como compositor de este género musical tan maravilloso. Ellos, desde el 2009, están haciendo toda esta propuesta más milonguera, más bailable, en la que disfrutan toda esta parte dancística del tango. Quieren hacer esta continuidad del presente con el pasado y por eso interpretan desde los tangos tradicionales, como lo hacían las orquestas de los años 40, y también hacer versiones diferentes, como hace un momento pudieron escuchar con la canción Crip, tangos nuevos, hacer versiones. En fin, escuchemos a Luigi Covielo, que nos cuenta en esta maravillosa entrevista que tuvimos con él en Toni Zon. Y en este momento tenemos en videollamada al director de la Orquesta Típica Andariega de Buenos Aires, Argentina. El director desde Buenos Aires, él está del otro lado y nos va a contar de qué se trata todo este proyecto que está desde el año 2009 y cómo funciona la orquesta con toda esa remembranza para traer esas orquestas de los años 40, toda esta fusión que se está dando, como decíamos en otras oportunidades, de que los jóvenes estén metiéndose, inmersos en todo el mundo del tango, en esta nueva etapa dorada del tango en la Argentina. Entonces, estamos en conversación justamente con el director de la Orquesta Típica Andariega, Luigi Covielo. Bienvenido, Luigi. Qué rico tenerte con nosotros en nuestro programa Toni Zon por Telemedellín. Aquí te ves. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola a todos y a todas. Es un placer estar acá y a charlar de tango y de la orquesta. Es un lujo esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué placer tenerte. Y contanos, bueno, vos, italiano, nacido en dónde, hace cuánto vivís en Buenos Aires, cómo fue ese involucramiento con el tango, con esta parte tan argentina, ¿no? Contanos esa historia. Yo soy de Sur Italia, nací en Potenza, en el sur de Italia, y me dedicaba al jazz. Un género que nació junto con el tango en los mismos años, pero sin embargo toqué muchos años y durante un viaje en Buenos Aires vi una orquesta típica y conocí el tango. Y fue tipo amor a primera mirada, como fue tipo una cosa increíble. Y decidí dejar todo, dejar Italia, transferirme, venir a vivir a Buenos Aires. Y ya pasaron 14 años ya. Y logré armar el sueño, ¿no? Mi propia orquesta, que ya tiene 10 años. Tenemos cuatro discos grabados y hacemos varias actividades, hacemos gira por Europa. Y la idea es cómo llevar enfrente el tango que a mí me gusta, el tango bailable. Yo bailo también un poco. ¡Qué bueno! Entonces el tango para la milonga. Y no solo repetir las orquestas del pasado, porque no hacemos desgrabaciones. Así se suele decir cuando se hace tipo el cover, ¿no? De los grandes maestros. Preferimos hacer mis arreglos y mis composiciones. Así como, pero siempre hay una cierta línea. Yo me la paso escuchando Darienzo. Ahora, estas últimas dos semanas estuve con Darienzo desde el 43. Como tengo ahí, como mis pequeños estudios. Y es una pasión muy linda. Claro. Que es, como dijiste vos, parte de un movimiento más grande de muchas orquestras, muchos jóvenes. Y que viene ya hace muchos años. Empezó en los 90. Y nosotros ya somos parte de esto hace 10 años, más o menos. Claro. Y justamente te iba a preguntar también eso, Luigi. Que veo que también en lo que estamos presentando aquí en nuestro programa, están tus composiciones, tus arreglos. Y que además, algo que me llamó muchísimo la atención, es la versión que en un ratito ya vamos a ver de la canción de Radiohead. Es decir, cómo fue pensar y de arte, porque a mí me encantan las fusiones, de decir, bueno, vamos a hacer esta canción Crip de Radiohead y la vamos a hacer en versión tango. Y además, hacer una producción audiovisual muy llamativa, bien de vanguardia, diría yo, lo que podemos ver en el video de esta canción a manera de tango. Entonces, ¿cómo es ese paso o ese click que te hace para hacer todas estas fusiones con tus composiciones y con canciones, sobre todo de Radiohead, que es un poco de pop alternativo? Entonces, Radiohead, según no toda la música se puede hacer en tango. Tiene que tener un color, un algo medio profundo, medio tristón, en la armonía, en la intención. Y justo esta canción de Radiohead, que dice, soy un perdedor, parece como un tango, que está enamorado de una chica que no lo sigue. Entonces, a raíz de esto, y también una cierta armonía, una cosa un poco técnica, pero que da este color. Entonces, era fácil hacer esta canción para mí. Y después, justo ocurre que a mí es un grupo que me gusta mucho, y que el año en el cual escribí todo esto y armé esta producción video, Radiohead venía a tocar en Argentina. Y entonces era como un homenaje a este evento, del cual yo, fan que soy, pude participar, fue un placer. Y la idea era acompañarlo con este video que hicimos con Carolina Couto y Pablo Rodríguez, bailando en la calle, en zapatillas. Estos jóvenes que además tienen un tango muy contemporáneo, la forma en que bailan es una belleza, no tan vieja escuela. Claro, mucho más contemporáneo. Y cuando decís zapatillas, quiero acá contarles al público colombiano, zapatillas son los tenis. Es decir, que es diferente. Bailar tango con tenis es totalmente darle la vuelta, ¿no? Es otra historia. Y lo bailaron en la pausa de los semáforos. Yo mismo hago los arreglos, yo mismo filmo las producciones, yo lo hago. Porque el mundo del tango acá en Argentina es muy autogestionado. Claro. Entonces, nuestro orquestra es una cooperativa, por ejemplo. Entonces, vino el pianista a ayudar. Como somos... Se puede decir, es así. Claro. Luigi, algo también interesante que nos contás, que me encanta todo esto, porque es volver al arrabal, ¿no? De la manera más contemporánea. Es un poco estar haciendo eso. Volver al arrabal con las técnicas y las maneras que hay hoy en día en la calle. Y otra cosa importante es que tus canciones, como Gira, Gira, pero Avanti, que es la canción que va a seguir ahora en nuestro programa, que es tu composición, esa ganó como mejor videoclip en el Mundial de Tango. Es decir, ¿qué le pusiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿En qué te inspiraste para que esa canción finalmente tuviera estos premios? ¿O simplemente, como muchas veces sucede, se compone con el alma, con el corazón, y resulta que tiene unos efectos maravillosos? Como, estamos muy felices de haber ganado el Mundial de Tango, especialmente porque es la primera vez que hacen la categoría videoclip, que es algo que a mí me gusta mucho, compartir la música en formato video. Siento que es muy actual y que el tango lo está haciendo. Y acerca de esta composición, como surgió, siempre a través del estudio, yo en esta temporada estuve escuchando mucho Salamanca y D'Arienzo, entonces en este escucha me puse a escribir, y hay como para mí un poco de los dos, y también mucho de nosotros en esto, como siempre pasa. Y el video en sí mismo nació de forma un poco paradoxal, nació gracias a esta pandemia, se puede decir, porque como yo tuve mucho tiempo libre, porque los conciertos están suspendidos, y tenía este material grabado y no podía terminar el video, porque no podía ir a grabar. Yo quería grabarlo otra vez, volviendo a la Raval, volviendo al barrio, en los barrios de la ciudad. Y no se podía por la cuestión de la cuarentena. Entonces pensé, ¿y qué vamos a hacer? Voy a poner un fondo, ¿y qué fondo voy a poner? Y pensé en las pinturas, pensé en dar una imagen en estos tiempos tan complicados, imágenes lindas, como de los grandes pintores del pasado, y fusionar, y además hay también un mensaje un poco positivo, está la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que de repente está con barbijo, se le sale el barbijo y se le ve la sonrisa, que es como un poco la esperanza que damos. Y creo que de algún modo el público que votó apreció todo este conjunto de cosas, de mensajes, de música, y estamos felices, como ganamos este mundial en este concurso, que estamos muy felices, sin nada, es esto. No, maravilloso, me encanta conversar con vos, tenerte aquí en el programa, y Luigi, los mejores éxitos, porque realmente la orquesta es maravillosa, orquesta típica Andariega de Buenos Aires, ojalá nos podamos conocer en mi ciudad natal, y te mando un fuerte abrazo, y muchísimas gracias por estar en Tonisson por Telemedellín, aquí te ves.